En el Cine Teatro Lupita se llevó a cabo la ceremonia conmemorativa de 199 años de historia de Santiago Tianguistenco como municipio y el 23 aniversario de la elevación a Rango como ciudad. Es un acto cívico muy significativo para los ciudadanos de Tianguistenco en el cual estamos comprometidos con nuestra identidad. El alcalde Alfredo Baltazar recordó aquellos momentos que forjaron la identidad del municipio, también conocido por sus habitantes como en la orilla del mercado. En el Tenguistenco que me compete hablar de este municipio, en lo personal creo que es un gran municipio, es un eje de Tianguis por años, comercial completamente. A este acto cívico asistió la administración municipal de Santiago Tianguistenco donde fueron acompañados por ciudadanos y alcaldes de otras demarcaciones. Con imágenes de Rafael Fuente para TV Urbana Noticias, Patricia Tomás. Gracias. Gracias.